Muy buenas noches, familia Internacional de Inmunotech. Qué alegría, qué alegría saludarlos a todos ustedes. Soy el doctor Ricardo García Pelayo, médico cirujano. Los saludo desde la ciudad de Guadalajara, Jalisco, México, para todo el mundo. Qué bendición estar conectados ya más de 10 años cada lunes, cada lunes con esta presentación donde verdaderamente abrimos el corazón presentando historias de éxito de rangos diamantes, diamantes ejecutivos, platinos, y rangos superiores, por supuesto, donde nos abren su corazón y nos comparten su historia de gran inspiración. Damos la bienvenida a toda la familia internacional de Inmunotech que está conectando de diferentes ciudades, de diferentes países, a toda la gente de Canadá, de Estados Unidos, de Puerto Rico, República Dominicana, Guatemala, a toda la gente de Colombia, de Perú, de Ecuador, de España, Reino Unido, Irlanda, Portugal, México, y otros países que se conectan, también son ustedes bienvenidos. Muy especial, damos la bienvenida a los que por primera ocasión se están conectando. Sí, son ustedes nuestros invitados especiales. Damos un fuerte aplauso a todos ustedes que por primera vez se conectan. Muchas felicitaciones. Pero todos, todos ustedes, por favor, queremos saber de qué ciudad, de qué país se están conectando. Escriban en el chat, por favor, escriban de dónde se conecta. Queremos saber. Es muy importante para nosotros. Y bueno, una pincelada solamente. Qué emoción, qué emoción. Vamos a entrevistar tres grandes historias. Tres grandes historias. Nos vamos a República Dominicana, donde iniciaremos más adelante presentando a una mujer, una venezolana, con un corazonzote, bellísima mujer, que nos abrirá su corazón desde Santo Domingo, República Dominicana, con una impactante historia. Le adelantamos el aplauso a todos en el chat, a Francis Barrera. Fuerte el aplauso, por favor. Felicitaciones, Francis. Gracias por estar aquí. Y después nos vamos hasta Chiclayo, Perú, a conocer una historia maravillosa, maravillosa de una gran mujer médico de profesión, especialista en gastroenterología, gastroenteróloga, y está llegando apenas de viaje de Europa, de Croacia, de otros países, y dijo, claro que sí, con todo gusto participo. Y es la doctora Katia La Torre, con un testimonio impactante de cáncer, esos testimonios muy fuertes. Fuerte el aplauso, por favor, para la doctora Katia, todos en el chat. Felicitaciones, doctora, gracias por estar aquí conectada. Escucharemos más adelante su historia. Y cerraremos la presentación con un millenial, un joven con una pila, una energía maravillosa, de verdad, un joven con una historia poderosa que de ahora va a cimbrarnos a todos ustedes. Desde Quito, Ecuador, tendremos a Alexander Suárez. Fuerte el aplauso para Alexander, por favor, gracias, gracias, gracias a cada uno de ustedes. Y bueno, antes de presentarlos, voy a dar un resumen corto de lo que es el proyecto integral de Immunotech. ¿Por qué decir sí, Immunotech? ¿Qué es Immunotech? Immunotech es un proyecto con una historia impresionante de más de 40 años de investigación científica. Un proyecto integral de salud, en primer lugar, nos ofrece la oportunidad de elevar nuestra salud al máximo. Salud física, salud financiera, libertad financiera, el mejor plan de compensación de la industria y generando historias de éxito impactantes. Una empresa con mucho desarrollo personal, transformacional, crecimiento personal y, por supuesto, una familia de gente feliz, gente positiva, gente entusiasta, gente ayudando a la gente. Un proyecto que tú puedes ganar en viajes exóticos con todo pagado a los mejores lugares del mundo. Sí, hemos tenido viajes, diferentes cruceros, viajes a Hawái, viajes a la Riviera Maya, viajes a Disney, Punta Cana, Colombia, Perú, cada año un viaje a Europa, estamos, vivimos un viaje a París, y bueno, cantidad de viajes en este fin de año, el viaje a Xcaret, que muchos de ellos ya se lo ganaron, y este mes van a cerrar muchos nuevos ganadores de viajes a Xcaret, la gente de México y Latinoamérica, y para la gente de Estados Unidos, Canadá y Europa, van a un resort en Miami, Florida. ¡Wow! Mucho más vas a conocer de este proyecto, sin duda, los mejores productos que existen nutricionales los tiene Inmunotech. La mejor oportunidad, la empresa que está cambiando todo, sin duda, en la parte de salud, Inmunotech maneja cerca de 15 productos, tanto en Canadá, México y Estados Unidos, y el producto estrella es Inmunocal. Inmunocal es el secreto mejor guardado de Canadá para el mundo, un desarrollo hecho en la Universidad de McGill, Montreal, Canadá, donde se conoce como el mejor precursor natural para elevar los niveles de glutatión en nuestro cuerpo. Sí, glutatión es la molécula más poderosa que existe en nuestro cuerpo para fortalecer nuestra salud. Inmunocal es el mejor precursor, el mejor donador de cisteína para elevar los niveles de glutatión. Es un nutracéutico inmunocal, producto natural, calidad farmacéutica. El glutatión es una molécula que tiene muchas funciones, principalmente fortalecer al máximo el sistema inmunológico, desintoxicar todo nuestro cuerpo, células, órganos y sistemas, principalmente hígado, riñones, pulmones, sistema cardiovascular. Glutatión nos da energía de una forma natural, sin estimulantes, fortaleciendo la producción de ATP. Glutatión nos protege contra lo que es el estrés oxidativo, la oxidación celular y viene protegida esta molécula de inmunocal con una proteína de una forma biodisponible, protegida para que sea asimilada y producir glutatión en nuestro cuerpo. Glutatión tiene muchos más beneficios y sobre todo te invitamos a que tú investigues, consumas inmunocal. Inmunocal funciona, inmunocal no está a prueba, inmunocal tiene evidencia científica. Te invito a que visites las siguientes páginas web en cienciaimm.com. También te recomiendo las páginas de caminoaldiamante.com. Esta página vas a encontrar muchas herramientas, saludiglutatión.com. Encontrarás todos los beneficios de glutatión en diferentes enfermedades, diabetes, cáncer, leucemia, COVID-19 y mucho más. Respaldos científicos como pubmed.gov, donde encontrarás información científica sobre glutatión y sobre inmunocal. Y en el PDR de Estados Unidos, de los médicos en Estados Unidos, donde confirma que inmunocal eleva los niveles de glutatión y tiene respaldos científicos de sobra. En Facebook, por favor, visita las páginas de Facebook corporativa, la página Inmunotech y la página del campo de líderes es Vive tus sueños hoy. En esas páginas encontrarás herramientas, capacitaciones durante la semana que te puedes entrenar y aprender. Las últimas dos páginas que ves ahí es glutatión, el antioxidante maestro y ciencia y salud vive mejor. Son dos páginas científicas, dos páginas que cada semana, una es los sábados y entonces los domingos, donde queda grabado las presentaciones de diferentes médicos especialistas que abren su corazón y son apanes científicos de nuestros productos, hablando de testimonios impactantes. Sin duda, inmunocal, inmunotech, maneja los mejores productos que existen. Gracias. Gracias.